en inglés, ¿verdad? El hombre está fuerte. El hombre está más fuerte que el papá. Ese va a ser más duro que yo. Alguna vez se iba a preguntar al señor ¿Por qué tú no dijiste que le pusiéramos Josué? Porque nosotros agarramos ese nombre y le pusimos. Fue el que él nos dijo, se va a llamar Josué. Adora, adora. Ay. Por ahí camina un chín. Camina un poquito nomás. Camina un poquito nomás. ¿Por qué se va a llamar Josué? Así que Dios solamente sabe por qué. Mi esposa me dice, a mí, no, nosotros no queremos gente que... Nosotros no queremos que nuestro Dios sea pastor. Digo, yo tampoco. Pero yo no sé. Porque sabe con cosas que me sorprenden. Y yo no estoy empujando a él a que sea lo que tiene que ser. Dios no está empujando lo que Dios quiere que sea. Así que hay gente que quiere ser una cosa y no lo son. Pero Dios cuando quiere algo te empuja y te empuja y te lleva. Amén. A su nombre, gloria. Amén. Nada, sin más que hablar, le tremo al varón de determinar el tiempo. Yo no sé del que sabe lo que va a hacer en esta hora. Si el tiempo le caiga, pues yo, tu papá le ayudo un poquito y le damos la palabra. Así que yo no sé lo que va a hacer. Solamente Dios sabe, el Espíritu Santo sabe lo que va a hacer. Una bendiga, los hermanos, Josué con nosotros. Dios viene, Cristo. A su nombre. Gloria. Gracias. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Let's go to 28. ¡Gracias me, 28. ¡Gracias! 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 This says, now it shall come to pass If you build God to Abase the voice of the Lord You're God to Abase the voice of the Lord You're God to Abase the voice of the Lord Which I command you today That the Lord of your God God will set your high bones Lord you You're God to 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 So, we're talking about bad and good el bien y el mal el bien es que si puedes ser bien Dios va a ser orgulloso por las cosas y y y puedes ser sorprendido que te puede dar un bien y el bien y te va a ser sorprendido de las cosas buenas que te valen God is good Dios es bueno He can give He can give everyone you want to be good You need to be good and give you a present o sol So entonces So need to be good for everything And God needs to be everything To be good And God needs to be good Always and good This is the point for God needs to be No, people need to be good The point is you need to be good That's why you need to be good God can be safe with you So And You need to be Safe And good And sound good And good There's a point like that It's like that because Because It's like God wants to get you Good presence And you can be good To be good and proud From God And everything Dios quiere estar orgulloso Por eso te tiene que ser bueno Con todo Yes You're going to talk later for the fasting Because it's not cool We're going to do the other thing The bad The bad things Because it's not cool No puedes hacer la otra cosa mala Porque eso no está bien He needs to be always, always, always Hundreds of always good Tiene que ser siempre, siempre, cien veces bien Dios quiere eso Dios quiere eso Dios quiere eso todo lo que sea bien para Dios Dios quiere para ti sí, Él quiere eso